Así me pagas todo el bien que yo te hice Las ilusiones son quimeras del futuro No te maltrates a ti misma por favor No pierdas tiempo en buscar un nuevo amor Así me pagas todo el bien que yo te hice Las ilusiones son quimeras del futuro No te maltrates a ti misma por favor No pierdas tiempo en buscar un nuevo amor Los otros días a mí me dijeron que en un infante te resolvía bombón Así no es como yo te quiero a ti No vean cuentos de pecadores, de pecadores que arruinan el mar Así no es como yo te quiero a ti Por la mañana bien tempranito te llamo y te felicito Así no es como yo te quiero a ti Dicen que bebes todos los días por la mañana y al mediodía Así no es como yo te quiero a ti Como dice Si tú me quieres yo así te quiero Si no me quieres yo no te quiero Así no es como yo te quiero a ti Los otros días a mí me dijeron que Bonifacio te resolvía bombón Así no es como yo te quiero a ti Dicen que bebes todos los días por la mañana y al mediodía Así no es como yo te quiero a ti No me hagas cuentos de pecadores, de pecadores que arruinan el mar Así no es como yo te quiero a ti Gracias por ver el video